por haberse acercado a nuestra invitación y le queríamos comunicar que somos parte de un espacio que es Cambiemos dentro del cual está el CASH, el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical y dentro de esto hemos tenido una pequeña diferencia la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica con el PRO y el CASH así que esto se lo dejo a Claudio para que él alcance a explicarles los puntos más específicos del tema. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Nosotros estamos planteando un descontento importante con respecto a lo que han votado los concejales de Cambiemos específicamente. en cuanto a la tasa de... en la ordenanza fiscal impositiva y las distintas tasas que esa ordenanza está marcando. Nosotros hemos estado reunidos con ellos, hemos largado una gacetilla a la calle, hemos explicado por qué esta ordenanza está mal a nuestro entender, pero bueno, han hecho caso omiso a lo que nosotros hemos planteado. Ellos reconocieron, incluso funcionarios municipales, han reconocido que la ordenanza que se votó para este año, la del año pasado, la ordenanza 2016, adolecía de algunos errores. Esos errores había que corregirlos. Bueno, no se corrigieron, se están convalidando esos errores y se están agravando algunos otros temas. Es por eso que nosotros estamos manifestando nuestro descontento, no estamos de acuerdo con lo que se está votando y por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa. Sí, dentro de los errores que marca Claudio, por ejemplo, el año pasado, la tasa de seguridad y higiene, todos los concejales la votaron por unanimidad, sin saber realmente lo que estaban votando, esto dicho por ellos mismos cuando hemos tenido entrevistas privadas, particular, nos han dicho que sí, que realmente no estaban al tanto de lo que habían votado, que el Ejecutivo la había corregido, y lamentablemente, como ellos se habían ido el tiempo discutiendo el porcentaje de aumento, que fue el del 35% de aumento, es como que se les pasó haber leído puntualmente la tasa de seguridad y higiene. Dentro de esta tasa de seguridad y higiene, hay muchos de barajuste, pero muchísimos de barajuste. Se han colocado algunos pisos, algunos mínimos para los comercios más chicos, unos pisos que son demasiado altos y que en algunos casos han llegado a un 1000%. Por ejemplo, algunos comerciantes sabrán, porque les ha llegado la boleta, de que estaban pagando a lo mejor 120 pesos por bimestre y de repente empezaron a pagar 1200 pesos por bimestre. ¿Por qué? Porque además de haberle aumentado el mínimo que pagaban, la tasa que era de 6 cuotas, la pasaron automáticamente a 12 cuotas. O sea que, en vez de llegar 6 boletas en el año, empezaron a llegar, usted y el señor comerciante, lo habrá visto durante este año, de que le llegaron 12 boletas en el año, lo que implica automáticamente un 100% de aumento. Si a eso le sumamos de que el mínimo lo aumentaron muchísimo, hasta un 2000%, hay comercios que pagaban 500 pesos por mes, por bimestre, y pasaron a pagar 10.000 por bimestre. Es un disparate. Esas cosas son las que nosotros decimos que hay que corregir, que realmente están muy mal. Porque además, estos comercios son muy pocos, no son todos, son algunos rubros. Encima, esos rubros hemos descubierto de que hay muy pocos habilitados. O sea que aún es más carga para los pocos que están habilitados y que están declarados, y cada vez más competencia desleal con aquellos que no están habilitados. Y en definitiva, lo que se recaudará por cobrarle por demás a estos comercios, no significa nada en un presupuesto municipal que ronda los 330 millones de pesos. Pero sí, para estos comercios, el daño que se le está haciendo es tremendo y se le hace impagable. Por eso la gran morosidad, y creemos que la morosidad va a seguir aumentando en la medida de que cada vez presionemos más a los contribuyentes. ¡Gracias!